PrinceRestudio.net, son urbana Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Mas no aprendí a olvidarte y como hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Mas siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada vale Saluditos son urbana en la casa, Tony Dice La melodía de ustedes, la melodía del barrio La melodía de la calle, son urbana Y andando a los ojos, perdiendo nos va con rato Un saludito de parte de los más finas, finas récordas La gente de zona urbana Tú sabes, finas récordas, aquí Miquel White, Tony Dice, Plan B Sayo Milenox, entre otros Marley parents, cher Mujer yo te llamo Oh 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 oh. Yo yo yo. All right then. So let me tell you, this girl. Siem for a month. Ten here rule more than dinner. At the show, man. Backstage at the show. Come check me out. Yeah? What's up, cutie? The girl them's Kilarti. Shonda ball. Some give it up. Some give it up. Some give it up. To our girls. Five million and forty, naughty, shorty. Baby girl. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Alejandro Marín y quiero invitarlos para que estén siempre conectados con lo mejor del Urban aquí en Zona Urbana. Gracias, chao. Hola mi gente, nosotros somos Chokip Town, nos mandamos un saludo muy especial para Zona Urbana. Los saludos nos hacemos al final, por favor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor. Somos pacíficos, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la raza y el don del sabor.